Hijo de puta stopper Oye, no, la apoyaste Cállate, cállate, cállate Cállate, cállate Y te escupo, y te escupo ¿Cómo? ¿Cómo? Voy de golete en golete, eh, contra estos Golete en golete, no importa Aprende, nene, por cierto ¡Oh! ¡Oh! ¡Pero bueno! Se ha ido por dinero Se ha dejado el balón Se ha ido por dinero No puede ser No, pero que cojones, que muy asado Vale, a ver Mira, te voy a ser sincero Estamos contra Skrubkid, campeón del mundo Y Incivic, dueño de Rude1 Eh, no, no, Skrubkid, campeón del mundo Y excompañero mío Y multimillonario El Incivic, no de Skrubkid, eh ¿Es Darku o no es Darku? Ah, creo que sí, el TikToker Bueno, que se va a ver el mejor creador de contenido, hijo de puta Es verdad, es el TikToker, ¿no? El que tiene un milloneado Sí, sí, sí Bueno, pero nadie habla de mi bloqueo, pero chavales, muchas gracias ¡Buena! ¡Vamos ahí, Rai! Gracias, gracias, gracias Skrubkid era mi compañero también Te hemos escuchado, tío Te hemos escuchado, tío Te hemos escuchado Mira, mira Kikov, mira Kikov Estoy potente ¿Quién me ha empujado? Hago tiempo, hago tiempo Sí, es Rai, te ha matado Rai, ya te lo digo yo ¿Derecha? ¿Que lo desintegro? No creo que lleve, eh Está bloqueado ¿Derecha? ¿Te intento? Sí, sí, sí Te ha hecho prisa, me... No te ha ido de Aikapuk, eh Joder puta, eh Cuidado con el millonario Estro weao Estro weao Estro weao Menos mal, menos mal que tengo equipo Menos mal que tengo equipo Porque si no... Ya, 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 ya Ya, 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 ya Ah, está rugeando Scroop, eh ¿Que haces Scroop? ¿Que haces? ¿Que haces? ¿Aonde vas? He hecho un toque de mierda, chicos Me llevo el boost La toco ahí a hueco para el nene Pues yo... ¿Medio? Ah, me intento No... No me ha dado, eh Cuidado Cuidado No llego yo, eh Bien, que bien Allá voy Quita Allá voy otra vez, eh Te pongo nervioso al multimillonario ¿Vales? Vaya De hecho, el... El Incivic me dono en su momento Mil dólares hace tiempo A ver, la verdad es que no he preguntado, eh No, es que lo he pensado ahora Estoy pensando en el dinero y no Oye... Oye, ¿y este? Pero a ver... Calls, 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 calls Sí, sí, voy yo No ¿Ayuda? 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 Se me ha escapado el balón ¿Ayuda? ¿De equipo? Vamos, te he busteado, bro Sigue, bro Toma, pinch A ver, nene, nuestro buen nene, eh No, no, tranquilo, bro Vale, vale Esto no se trolea Cuando veo un buen título Esto no se trolea, chicos Este de los míos es el nene Qué bueno Vale, me bloquea Oye, oye, oye ¿Pero tú para qué equipo estás jugando? ¿Pero tú para qué equipo estás jugando? Oye, oye, oye ¿Y este? ¿Y este puto chango, de verdad? ¿Pero para qué edad tocas? A ver, ya van dos, eh Ya van dos, cabrón ¿Cómo que van dos? ¿Si me has quitado el balón? ¿Estás jugando vos, hijo de puta? Stoppen Oye, no, la apoyaste Cállate, cállate Cállate, cállate Cállate, cállate Cállate, cállate Y te escupo, y te escupo ¿Cómo? ¿Cómo? Compaltan 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 Compaltan, por favor Compaltan Qué bueno ¿Y este puto tiktoker? ¿Quién se cree, eh? Cállate, cabrón Cállate, acá a la derecha Yo estoy en el ceiling ¿Vale? Cállate Qué buena Vaya por vos de medio Izquierda, izquierda ¿Hago perilla? ¿Otra? Finch Ah Ojo Oh No he llegado No podía hacer Finch Porque estaba jugando detrás A ver, ha sido un buen try No todo sale Me he tirado, me lo ha pedado Bueno Sí, sí Qué bueno Try, es tu momento, eh Demuestra que eres once ¿Para ti? ¿Para mí? ¿Qué hago? No, qué pena Hago tiempo Espérate Menos mal Menos mal Que me has empujado Toma el tiempo, bro ¿Para ti? ¿Para ti? Ahí te va, ahí No ha habido confianza, eh, Ray No ha habido confianza Me ha habido Me ha habido ¿Le das otra? Espérate, que se tiene que hacer 4 resets Es que es tan su ADN, tío Sí, sí, sí Se me ha escapado Es tan su ADN Se me ha desconectado el mando en mitad del aereo No sé por qué Se me ha puesto a hacer riso, eh Se te ha desconectado el cerebro Toma Hola Qué broma, hombre, tío Tú ves normal Deja, déjala No te preocupes Bueno, me sirve Me tiro, me da peda Se la come No se la ha comido Claro, bien comidita, ¿no? Sí, ya, venga, yo confío Vanger, eh Vanger, vanger Toma vanger, vanger Vaya mierda ¿Dónde vanger? Toma el bus Puta madre No te mereces el bus después de ese vanger, la verdad ¿A mí? A ver, lo tengo, eh ¿Dónde va este hombre? Pinch Ya no voy yo Vamos ahí No Ay, no, gol Me está robando el bus del tiktoker Me está robando el bus del tiktoker, tío Estoy full Allá voy Estoy contigo, eh Oye, oye ¿Qué hacen? Es que ha dado un toque de mierda Ha dado un toque de mierda, Raimundo ¡Vendro una! Soy un chango ¿Qué has dicho? No tengo bus Ya, ya, pero... Ya, ya, pero yo te estaba siguiendo el toque Has dado un toque de mierda ¿Puedes? Si, yo estoy porterío No os preocupéis, hostias Toma Vaya prillón, fe No llego, no llego No pasa nada Pues da medio Que finiquito he partido, bro Toma medio Estás solo, nene No te vas nerviosa Tiene creative ¿Vale? Probamos el boost Literalmente era open Si te llegas la gira Ya, ya, pero... No me has salido de apoyar ¿Cómo vais a matar? Vamos a estar, hijo de puta Oye, a ver, si tirabas a gol, era gol, eh Te lo voy diciendo y me perra Oye, oye, respétame, ¿no? Es que yo no te estoy insultando, nene Es que estamos ganando, tal He metido un buen gol, tal Respétame, ¿no? Mira, ahí meto otro ¿Hago fake? Rai, no te voy a decir que hice Pero espero no lo hayas visto No, sí, he escuchado un motor cerca de mí Oye, oye Y la verdad que me quería asustar Es que este... Esto es un V5, eh Cuidado, eh Cuidado que es un V5 ¡Haz fake, nene! Haz fake, haz fake, haz fake La han visto, bro Es de lo comer Pinch, pinch No llego, bro El Rai se ha ido a... Un V2 El Rai no me apetece ¿Enfrente? Sí Ni veo movido el balón Pues bueno ¡Ah, que manda asistencia! Manda asistencia Mira que pase, como se la dejo Mira, mira, eh Toma Toma ahí Que barbaridad, eh ¿La has visto? Peinando la bocha La bocha La bocha, hombre Y finiquita de partido Mira como me clipeo Darku Mira, aquí tienes tres títulos distintos Un campeón del mundo Un tiktoker famoso Y un multimillonario Y un... No, multimillonario Yo creo que multitrillonario Sí, multipillonario Multi... Vamos, ese tío... Ya va Este tío... No sé si lo he dicho antes Es el dueño de Ruudwan ¿Sabes que orc es Ruudwan, no, nene? Sí, sí, sí Vale, Arabia Saudí A mí me dijeron que es príncipe de Arabia Saudí Que tiene el dinero infinito, básicamente Sí A ver, a mí también me han dicho que es... Como de la familia real de Arabia Saudí Sí Pero bueno A mí me dijo el... 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 El Skrub Que en plan... Que sabe su colección de coches Como no... Como no sé si se puede decir No lo voy a decir Psycho No, no, Psycho no, por favor Porque a mí el Skrub me lo dijo Pero... Tiene una colección de coches Que la madre de Dios La estás contando... La estás contando demasiado, Raimundo, eh A ver... Es... Es de imaginarse, ¿sabes? No es como que... Hombre, a ver, si es... Si es miembro de una familia de... La Arabia Saudí Claro, te lo esperas Claro, te lo esperas Vamos ahí, vamos ahí Por cierto, codete, eh Así mientras hablo Otro... Voy de... Voy de codete en codete, eh Contra estos Aprende, nene, por cierto Oye, te lo he pasado yo Es broma, es broma Es decir... Oye, te lo he pasado Es broma, tiene razón, nene Perdóname, perdóname Este tiene... A ver si aprendemos a defender, eh De la familia real De la familia real Mira Miren... Somos familia, o... Yo me he ido, eh De hecho, tampoco O sea, ¿qué pasa, bro? La puta madre Pobres el trolero, así Te voy a squarters Ahora estoy En for raid, ¿no? A ver, a ver A ver, a ver ¿Las otras, sí? Claro que sí Toma, remata, bro Buena... Qué buen fake, eh Me he matado a Ray Mira Yo estoy atrás del todo, eh Espera, scrub mi hijo Venga, pues hijo Me ha mumpiado Me ha mumpiado Sí, bueno, yo creo que esa no la ves, eh Eso sí Ojo Se la come, cien por cien Mira Que no... Ojalá tenérmos Para llegar antes Tienen boost ahí Ray, estoy... Estoy aquí Hola, ¿cómo estás? Buen día Nene, no hagas prisma No hagas prisma No hagas prisma Que te estoy viendo Toma ¿Pero por qué no haces prisma ahora, bro? Hostia, adaptado Bueno, pues uno pa' tres ¿Cómo que uno pa' tres? Es uno pa' uno Pero este, tío, hostia Eres one paper Pero tú te has clasificado Su alpine, bro Pero... ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? En cuanto el balón va por el suelo Llegale, intra, intra Pero, ¿dónde vas? Pero, ¿qué esperas? Claro Es que te está co... Te está cochando, nene Dejate llorar Te está cochando Te está cochando Stop crying Stop crying No, no What the fuck Este muerto Espérate Con calma Con calma Con calma Ahí está, ¿ves? Así No era tan difícil ¿Vas? Tío, pues vaya fake, eh Cuidado, eh Me la llevo, me la llevo Al otro lado, sí Espera, que está el tío aquí Toma Pueda medir, pueda medir, nene Medir, medir, medir Lo voy a intentar, eh Pinch, pinch, pinch Sí Nooo Bajo, Ray Raimundo medio Buena, Raimundo Va a llegar el cerdo Ah, ya ¿Sí? ¿A la esquina? Yo me quedo mido Ahí, ¿no? Qué buena, nene Sí Lo de otra vez A Pope Me han matado, primo Estoy en Saturno, ¿vale? No 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 da el flip Arroba policía Mata, mata, mata al jeque Que me ha sonado eso Claro, pero, eh Oye, oye O sea O sea, ni al juego, eh En el Rocket No en Fortnite, ni nada En el Rocket, en el Rocket Oye, ¿qué te ha pasado? Juan, no me ha dado el flip Me acaban de robar a mano armada, eh Otra vez Llegó los piqueos ¿Hago fake? Tycho No había ángulo, bro Imposible Ojo, nene Ojo Explícaselo al jeque Te lo ha explicado a ti, eh Como si no te habéis manejado el cotarro, eh ¿Alta? Toma Se la come Nene, sí Nene, sí Sí, sí No va a ser capaz Joder, ni a portería ha ido todo Putame, putame Ahí Me lo ha bloqueado Así que Te dejo, te dejo ahí, nene Puedo de izquierda ¿A mí? No puedo Donde me la has pedido te la pongo, eh Sí, qué bien, qué bien Madre mía, qué peor Madre mía, qué peor Si no, GG Dale ¿Puedes? ¿Puedo, nene? Me iba a llegar, eh La verdad Espera, que se engancha como cuadra ¿Eh? Ya, me va, la verdad Bueno Venga, venga, las ganas Pueda medio, nene Pueda medio Me cago en Yo te la he dejado Yo te la he dejado Ay, 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 ay Ay, 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 ay Lo que pudo ser y no fue Vaya A correr gordos Literalmente Neymar Sí Cuídate, me diga anda, que te lo he dejado Nene Nene que como de la tostadao je que como se nota quien maneja venga es pa vida venga es pa vida sabes por que pasa eso por puto chaser eh miralo mucho dinero pero poco game sense eh yo prefiero el dinero en verdad eh a ver cerebro se debe tener eh tiene que pagar coachings eh creo que tiene que pagar coachings si necesita un poquito de coaching de 1v1 ya le enviaron mensaje que buen kickoff gracias gracias que es química que barbaridad eh que nos tenemos que decir cosas bonitas nene que siempre nos decimos cosas feas aunque te las mereces cada una de ellas eh pero yo me controlo izquierda yo solo se que los que se pelean se desean yo no deseo a nene eh yo si yo si yo si te deseo yo pensaba que el tambien se desea a si mismo yo tambien y digo joder que bien no? que buena autoestima messi siling siling shot siling cock ha dicho te lo ha parado jequi todo el campo eh fallo me ha parecido que has dicho messi cosa mia ha dicho messi siling cock te lo juro beso 5 beso 5 beso 5 claro porque por el cuento eh izquierda izquierda finiquito finiquito izquierda para ti que va bro toma toma nene si nene oh que toque psycho oye ostia que va nene es que no tengo dudas que buena nene te doy un besito para animarte sabes toma toma la bloqueo era para un bien comun me voy a por un vale lo mio lo mio como gordas escuchame es que me he encontrado un malon ni en de mapper bus tío voy a por bus y de repente coño un malon buenos dias que jodazo bro que bueno soy voy derecha a tu izquierda ray vale si? hago brillo? siling 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 te voy a intentar pasar te voy a intentar pasar a hueco porque te he visto en el siling enganchado y te la ha pasado quizas demasiado a hueco no pero me he quedado a nada eh mira te la ha pasado demasiado a hueco demasiado era mejor a la izquierda muy a medio a la otra pasa lo mejor no hijo de puta vete derechando nene que te haga un paso que te queda flipando vale vale dale dale no pues me he quedado sin corvo me han matado eh esta solo tranquilo mecanicas buena tío oye muy solo ya no estaba eh que bueno que bueno yo me pongo a la derecha y espero un pase de nene porque confio ciegamente si? metela ray hay que meterlo hay que meterlo joder nooo es oncebane este es oncebane tío porfavor alguien háblele a torres eh de verdad que mande al tema torres sustituirlo ahora mismo oye oye no llego sustituí sustituí cambio eh cambio ahora esto era paso como era que estaba solo que estaba solo que estaba solo que estaba solo hombre a ver si claro si te follas a nene claro que estas solo es una cosa oye oye eres el papa de nene me preguntan que preguntas esas pues claro que si oye vamos ray oh ay mira esto vale me voy para atras dime que le das otra eh porque estoy en tu casa toma toma fuya pum toma 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 no 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 me apareció el otro eh que se que ibas a decir ojo que tirito que tirito que tirito este si que tirito hay se ha notado oncebane eh se ha notado oncebane ha vuelto ray cabrones voy a entrar ray eh torres no se va osea ray no se va torres no entra es como alguien que parece que se ha lesionado sabes pero al final no si ray como gano todos los kickoff cabron pa mi nene toma 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 a la mierda pero 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 este tio estas seguro que el que deberia de ser sustituido no es nene oivo 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 llega nuevo y te dice que te cambie ya eh ojo si que tengo turbo y tengo加油 oh si ¿ me pongo a la izquierda? y afriante toma Toma, toma Rai A ver, toma Rai, yo no estoy a la puerta Llega el, creo Un match a fake el malo He encontrado el balón Porque he dejado de darle al turba Me han pegado Estoy enfrente, en su backboard Adiós Estoy en su backboard aún Ahí va, ahí va Sigo en su backboard Sigo enfrente Estoy al backboard Por medio medio No pensaba que ibas a dar otra La tengo, tranquilos Que bueno Que bueno, que bueno Y aquí voy yo, quítense Y este bus lo pillo de nuevo Ya voy Me voy a pillar el bus de adelante Me cago en el jeque Como va Boost Boost Es que finiquito el partido Ay no lo mato Te voy a petar, te voy a petar Tranquilos todos Venga, toma por culo Mira como feiqueo Mira como feiqueo Estoy medio Estoy medio Estoy medio Tranquilos, tengo el squishy Voy medio, tengo 60 Toma Toma Toma, sí Ay Corran, corran Nene, llega, llega Es que no, no, no No rotamos bien chavales Necesitamos rotar Lo que pudo ser y no fue Izquierda Izquierda, izquierda Te la paso derecha Toma Hostia, pues vaya pasaco tú Hostia, vaya pedazo de pepo Virgen, santísima, purísima Madre de dios Hostia, buen pey, buen pey No llego, no llego No llego, no llego Tranquilo, tenemos a un once player Vamos en línea recta Muy buen once player Vamos en línea recta ¿Vene? Le un pie, le un pie ¿Sabes que voy a hacer, no? Psycho? No, no, mejor no, no Se me ha complicado, eh ¿Estoy yo? Clipeo, clipeo 1v1, 1v1 al de RKU No, te has clipeo de a ti, eh Estoy detrás Con poco boost pero estoy Ya no tengo poco Todo tuyo, todo tuyo Yo no estoy detrás, eh Ya os aviso ¿A mí? Vaya puta mierda esto Vale, pues voy yo, no pasa nada Sí, pues sigue, bro No puedo Estás pa' mí La, dátela Estoy detrás, eh He matado uno Estoy medio Tiempo Hago brillante Hago brillante Hago brillante ¿Verdad? Yo la verdad los voy a esperar ¡Ay! ¿Cómo lo has dado? ¿Qué ha pasado? ¿Te he atravesado? La verdad es que he estado un poquito lejos Oh, qué buena Qué buen pase Ah, qué barbaro Ganamos el 5 666 puntos, no Ganamos el 5 Lo divides entre 2 333 No, eres el diablo Eres el diablo Veo 7, eh Cuarta partida No, se va a ganar Vamos ahí Pues mira, mientras nos estén dando 11 puntos Si, si, si A este ritmo volvemos 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 a la cima Coño, yo ya lo dije We will come back stronger No, no Y estamos come backeando stronger Es una cabelluda Muy stronger Siempre era algo bueno Tenía ganas de pegar una hostia, la verdad A ver, estoy viendo, eh Te consideras masoca, entonces Me ha follado Me ha follado Dije que Me ha follado, eh Coño, que se ha tirado ¿Vale? Izquierda, nene Toma A cortar el tío este Ahí ya Me voy a por el bullo Ah, no, ahora No aparecía No, de que estés yendo casillas en su prime Que... Bueno Un poco en despeje Vamos, Ibar ¿Te ayudo, nene, o voy yo? No, no, voy yo ¿Tray? Si, que gogazo Ah, me lo ha bloqueado el jeque ¡Hostias! A ver, pensé que le iba a darle Me tiro, me da igual Me voy a aguantar la derecha ¿Team? ¿Paston? Voy a aguantar la derecha He matado uno ¿Para mi Ray? A ti Que bonito, que bonito, si Que bonito El Tiki Taka Venga ¿Dónde la ha puesto, eh? Que bien Que barbaridad Que sniper La verdad es que si, eh Yo la he puesto abajo izquierda Y para bla Toma Que rica Cañita, además, eh Se espera el tiro de soldar Q, eh Bueno, se va con un poco mas para abajo La verdad Si, si ¿Para izquierda? No, no quiero ir Me tiro yo Me tiro yo He mudado, bueno Pensando que se iba a ir a comer, la verdad No vas a llegar Bajo pa No llego No la mete, ¿no? Si, la mete No 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 la mete Estoy campeando La mete No la mete, la mete, eh La mete, la mete, eh La mete, la mete ¿Qué ha pasado, nene? Te escuchamos Te escuchamos, te escuchamos Te escuchamos Te escuchamos Te hemos escuchado bien Te jumpi un poco, la verdad Puedo a izquierda Que ahora si que finiquito el partido, eh Que lo están bloqueando Esto es difícil Toma Te has bloqueado, wey Ray, corre Hice algo muy tonto Hice algo muy tonto ¿Qué ha hecho? No lo sé, pero yo he escuchado a alguien hacer un doble salto detrás de mí sin sentido Creo que ya sé quién era Toma Si Toma, nene ¿Qué día? Ah, llega el otro Hijo de puta, wey ¿Llega a los doble o no? Ah, si se da come, sí Vamos ahí Pues da, cal Pa' adentro Cal... Cal, 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 cal Easy Rocket League Pues sabe que se va a comer, que barbaridad A ver, eh... Cuando yo voy a hacer eso, mis oponentes sí tienen manos, eh Solo iré 68 puntos Tu puta madre 68 puntos, eh Tranquilo, eh Es para el 69 Uf, pues ya no puedes, eh No, la verdad que no No tengo bus, no tengo bus Yo quería ser el que lo dejara 70, no, nene, no Ya está Medio, medio Está de ahí, no nos dejan brillar Sunny Shining Shining, Shining Venga, va a piquear ahora A ver, a ver Me expreso, me expreso, me expreso Te lo voy a decir, te lo voy a decir Me he comido el palo haciendo pre-jamp Y luego me esperaba que chutase bien Pero claro, se me ha olvidado que es malo Ha chutado bien ahí, ha ido la intro Va a tener un cabrón que... Venga, que va para ti, nene Toma, toma, anda Claro, ahora llego, ¿no? Tranquilo, mira, pre-jamp A ver, me quedo quieto Espéralo, míralo como me tiene miedo ¿Dónde estás? Y es que miedo no te ha tenido, eh Ahí va ¿Nene? Sí Sí Buenas Buenas Tengo fake No, team No, no, calma, calma, estamos... Estamos jugando con ellos, mira, hago fake Te doy un besito a Ray Pa' animarle Se la quitan entre ellos Y me voy al último Te voy ahora ¿Está ahí? ¿Medio, medio? No tengo boost, no tengo boost No tengo boost, yo no llego, eh He chopper y jam también te llego Menos mal Uy, se ha parado, nene Tranquilo Tranquita ¿Puedes? No lo sé, ahora te lo digo No llego, tío Feodazo Ay, tío Se... Es que no la podía chutar ahí Es que me venía de otra a matar también, eh Está bien ¿Ha puesto Sorri ahora? ¿Lo ha puesto ahora? ¿Pone Sorri, eh? ¿Pone Sorri, eh? ¿Pone Sorri ahora, el tonto? Espérate Tranquilo, ahora le digo no name Te voy a traer a la izquierda Pues bien No tengo boost, eh Está igual, está aquí arriba Bloqueo, bloqueo Medio ¿Este es medio? Pues, ¿medio? ¿Si? ¿Si? Si, si No llego, tío Lo has chutado como muy para allá Y no he llegado tú Me van a robar el boost Es un sinvergüenza El arabe me está tirando todo el oro suyo delante Mi cara ¿Llegas? ¿Derecha? Si, tipo, tipo, tipo Voy a chutar No, he fallado porque me he quedado sin boost Pega al portero, pega al portero No me he pegado Es 1v1 Eres 1s main, eh Acuérdate Claro Y se los pica a los otros también Chicos Tengo 20 de boost Me han enganchado Me han petado, si me han matado Me he estado golpeando, me he estado golpeando Me he estado golpeando Nene, ¿como te explico esto? Voy yo Tranquilos todos, eh No, yo estoy tranquilísimo La meto No tengo boost, no tengo boost Yo tampoco tengo boost, ¿vale, nene? Por si quieres, si te apetece ir Vale, prorroga, eh Hay que demostrar quién manda Yo sigo, papu Sí Sí, sí, nene, sí, nene, sí, sí Estoy a la derecha ya Sí, nene, sí, nene Ve a tú Ve a tú, ve a tú Se tira a él, no me lo esperaba A tú ya, eh Tienes tiro Open Lo he intentado, bro Pero no había manera He dejado el de medio, Ray Toma Voy yo, voy yo, voy yo Voy yo Confía en mí Confía en mí Confía en mí No tengo boost Ay, mierda, si se recuperó Puedo esperar mejor, eh Me giro No, hasta el último Sí, sí Yo trae a ti No, va, era muy fuerte sin querer A la derecha Pared Posilí Sí, nene No va nadie, eh Es free shot Lo pique, lo pique Casi me he tocado No tengo boost para llegar a nadie A ver, pilla, pilla, pilla Me gana, eh, me gana No lo tiene, no lo tiene Posilí o da No tengo boost, a ver si falla Va a tocar gano Pida, nene Si puedes, eh Ay, hijo de perra, we ¿Puedes? Cortar, corto Pero no puedo hacer nada Pida Pida Pida, tida, 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 tida Si te lo dejo Raimundo, Raimundo Raimundo ¿Tiempo? ¿Llegas ahí? Sí, 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 te lo dejo Te lo dejo Que bien Yo estoy atrás de tu nene, creativos ¿Puedes? Madre mía, que le ha dado otro Llego yo Llego yo Llega, nene, cuidado ¿Puedes? ¿Mete pepón, nene? No, 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 no Cuidado, eh, cuidado ¿Puedes? 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 No puedo yo, eh, no puedo ir Está bien, está bien, aguanto, aguanto ¿Puedo ir a Raimundo? No van ahí, no van ahí, no van ahí Ahora sí Voy a ver ¿Puedes? Me corto por si acaso ¿Puedo ir a nene? Sí Ahí, ahí, demuestra que me anda ¿Puedes? A ver, sí, no muy bien, pero sí Estoy detrás, eh Yo no tengo boost, eh Tengo 20 boosts, voy a ir a alguien Me han matado ¿Puedes? ¿Pinch? Voy yo, voy yo, voy yo ¿Puedes? ¿Puedes? Pensaba que me entraba, tú Está bien ¿Puedo ir al boost? Estoy detrás ¿Tiene boost ya, nene? Sí, sí Cuidado ¿Plumpeo? Ahí, ahí Demuestra que me anda Voy, voy, voy Pues vas Hostias, que me ha desbodao Allá voy Empujo, empujo A pillado el boost, eh A pillado el boost Buena Bien, que bien Voy a pushar, eh Me han robado el boost, cerdito Voy, my bad, loco Vale, ya no tengo boosted ¿Te lo da? Oh Pua Faking Tú no estás un poquito bizco, ¿no? Faking, faking Tiene que ser un poquito pasivo agresivo Hostia, que da gasto me acabo de pegar No No Hostias Intento seguirla, pero complicado Oh Sí, sí Me mato ¿A mí? Sí No llevo Intento pa' stacker ¿Medio? Sí Lo ha regalado, lo ha regalado ¿La dejo? Voy, 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 voy Sí, la dejo Cuidado rápido Me voy pa' atrás, ya yo me voy Yo me voy por donde he venido ¿izquierda? Voy, voy yo, voy yo Sigue, sigue, sigue ¿Otra? No tengo mucho boosted Tengo boosted ¿Puedes llegar a esa nenece, no? Tiempo, tiempo Estamos aquí Vale, me he llevado el turbo yo Ah Pero, 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 pero ¿cómo es este gol? 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 Ahí va Y pone sorry Ahí va Ahí va Se lo digo, eh Me vemos Bien jugada, chavales Un aplauso, por favor Este es Rocket League Este es Rocket League Este es Rocket League Y se va, y se va Y se va, y se va Y se va, y se va Veo nueve, chicos No, ese es el bracket reset Venimos de lowers Lo ganamos Es verdad, eh Estoy enfrente ¿Me ves, me ves, me ves, nene? Has visto, has visto a Jeke, eh Hostias A ver, te voy a decir Un poquito de poco respeto le estoy teniendo Porque siento que no le va a dar algunas bolas, bebé No, está feo eso, eh La verdad que he intentado hacer un flip y no he colado O sea Hostias Hostias ¿Estás bien, nene? No, no, no estoy bien ¿Quieres venda, bro, tío? Te doy un medkit Hostia, el meme te quieres vendas Qué guapo Yo te doy venda, bro ¿Quieres vendas, bro? Oh, shit Tía, tía Voy yo Voy yo Me ha entrado pichichi ¿Para ti derecha, nene? Me dio forma, eh ¿Para mí? Dale, dale Ah, querían peinar la para la izquierda Y no le ha peinado, chicos Me piquean Me piquean Adiós Quita, quita ¿Le quité el bus de en medio? ¿Otra? Estoy bien rayido, tú Voy a Tiki Taka Voy a Tiki Taka en un momento Ayuda Ayuda, no puedo Eso bota para arriba Confían Vamos Nos hemos librado porque eso bota para arriba Venga, me voy a llevar yo, primo Afec, afec Toma Vienen a matar El indio que lo deja sin post Ni he hecho prillan, la verdad La verdad es que se le he regalado Vamos ahí En Tiki tiene cero No rayarse Yo también tengo cero, pero bueno ¿A Raimundo? Si, Raimundo Si Pogo Míralo No, no, que ha dicho Ha dicho Pogo No No He tenido que hacer la ¿Cómo es? La de la casa, ¿sabes? O sea, la mecánica de la casa Pues a izquierda, izquierda ¿Querda? Nene, para ti Otra sí Siling, Siling Sí, sí, sí Remata eso, Ray He llegado No, vas tú, nene, vas tú Tranquilito Ya tengo voz Mira que pop Mira que pop Mira que pop Mira el tiktoker Casi, bro Toma, así Espérate Ah, no me he matao No me he matao Qué vagazo Me acaba de salir de la parte y todo ¿Sabes? Espera un momentito Ahora sí Tiro de la izquierda, eh Me estás viendo ¿Ves a mí? ¿Quién me? ¡Oh! ¡Oh! Pero bueno Se ha ido por dinero, se ha ido por dinero Se ha dejado el balón Se ha ido por dinero Se ha ido por dinero No, pero que cojones, que me he asado Repito, se ha ido por dinero Por dinero yo creo que no se ha ido Porque eso me sobra Para los jeques, creo que Ahí voy, quita, quita Oye, nene Te quieres quitar, pesado Me he asado lastimando ¿Con qué pos? ¿Con qué medio? ¿Estás bien, nene? Me han matao, me han matao Porque me he quedado mirando, tío Buenas ¿Me dio, nene? Hostia, hostia Eso fue personal, eh Me está viniendo a matar todo el rato Tío Toma, toma, mate al Skrub, stoppen ¿Pero no has dicho medio? Soy Zen, soy Zen He dicho open No, no, has dicho medio No, he dicho open Dijo medio, dijo medio Shut up Shut up, shut up ¿Izquierda, nene? Tranquilo, mira Me ha pegado, me ha pegado Me ha pegado El bus me lo ha llevado ya Bueno, pero ves, ha servido Te ha pegado ¿Para qué? Para que me quede sin bus Te va a piquear, te piquea, te piquea A mí Pero Rey piquea más, eh A mí piquear Yo no tengo bus, chicos ¿Cómo me va a piquear un tiktoker? Por favor Oigo, oigo ¿Qué está diciendo, nene? Que a ti te piquean y a él no, eh Está diciendo Está escuchando, ¿no? Claro, no, yo Él no dijo eso, eh Sí, sí, lo ha dicho Pero lo que pasa es que tú no entiendes No lo entiendes bien Que tú te crees que lo dice porque sí Y te pariste de ti Que Rey es así, eh Rey es así ¿Ves que no me dice nada? A ver, tiktoker yo no soy, eh Qué asco No, no, me refiero Que a ti te clipea un tiktoker Y a él no, ¿sabes? Te está llamando mal Ah, claro Ah, ok, ok ¿Entiendes? Ah, ok, yo estoy de acuerdo Está bien No pasa nada Lo ves normal eso, nene Y orquillado, la verdad No doy crédito Está bien, está bien A mí se me caería la cara de vergüenza A mí me hacen eso Y voy Y le pongo un puñetazo Mira lo que te digo ¿Tú bien? Por favor Literalmente estoy dejando el balón a medio Pero mira, déjate Estás jugando aquí Y ahora me va a pasar a mi medio No me va a pasar Ahí está Ah, fake, fake, fake Y ahora me dio Y ahora me cargo a este Izquierda, izquierda, rey He dicho que corre el rey Toma Uy Te voy a humillar, eh Claro, no ¿Derecha? 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 Sí ¿Sí? Toma Sí, ahora pillo esa Tengo cero Un momento No pasa nada Soy portero Acordaros que soy portero No, soy portero Soy portero Es gol, es gol, eh Me tenemos arriba, eh De igual que veamos uno cero, eh ¿Nene? No lo han matado, nene Y yo siempre copia No tengo voz Hostia No, o sea Bueno, otra victoria A una del top 100, eh Estoy, creo Venga Venga Cuidado Ah, yo soy Super Sonic Vamos ahí Vamos, felicidades Vámonos, pibes Super fucking Sonic No lo he